Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un nuevo amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un nuevo amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios y te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás las penas, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen de ella El trago del alcohol y de la rica cerveza Que me sirvan otra copa Que no llego a ahogar mis penas Que si son penas y amores De toditas son las peones Que me sirvan otra copa Que no llego a ahogar mis penas Que si son penas y amores De toditas son las peones Que si son penas y amores De toditas son las peones Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Que no llego a ahogar mis penas y amores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video